Erick, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por atendernos en Córdoba Deportiva. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, Erick, ¿cómo ha sido tu incorporación y adaptación al grupo? Porque lo hablamos con el gallego en la previa, él lamentaba no haber podido hacer la pretemporada con el total del plantel, sobre todo por lo que marcaba Pablo recién, ¿no? La sistematización de movimientos en el aspecto defensivo y sobre todo en el orden táctico. Bueno, ¿cómo va esa adaptación? Bien, bien. Desde que llegué acá recién de la mejor manera. Si bien es importante empezar a moldar al grupo, a que los chicos se empiecen a conocer, hay como 10 respuestas nuevos. Yo llegué la última semana con Riojas, es difícil, obviamente, adaptarse a un equipo sin conocer a este compañero. Después, a medida que fueron los resultados positivos, nos fuimos conociendo un poco más y ahora estamos para pelear, para sacar puntos, cada vez más puntos que lo necesitamos. Bueno, ¿cómo te ha recibido el hincha de Belgrano, el plantel, el cuerpo técnico? ¿Cómo te ha sentido aquí en tus primeros días en Córdoba? Bien, muy bien. La gente de Belgrano es muy bien, es muy cálida, es muy pasional. Lo supo desde el primer día que vine, que me explicaron por ahí la vuelta al verde y la cancha llena cuando me tocó jugar. Mis compañeros también, 10 puntos. Había muchos nuevos, así que me hicieron sentir muy cómodo por ahí los referentes que conocía de jugar en contra. Nada, me encontré con un buen plantel. Eric, el próximo viernes vas a enfrentar a tus ex compañeros. Tigre, no viene bien. ¿Qué análisis haces del partido y del equipo que van a enfrentar? Sí, no viene bien, pero es un rival durísimo. Yo hace dos años estoy en el club, 12 años, por dicho. Nada, es un rival durísimo que apuesta mucho a la pelota parada, que se pica en cada rol de rival para aprovecharlo. Hay que estar atento a no hacer falta por ahí en nuestro campo y tratar de presionarlo y no dejarlo salir fácilmente. Eric, te escuchaba, estamos para pelear, es la misma frase que usa el gallego Méndez, pero no aclara qué. Estamos para pelear, para pelear. ¿Qué hablan internamente? Principalmente estamos para sacar puntos. El Granado está en una situación que lo necesita. Si bien venimos ganando dos partidos seguidos, queremos ir sumando la mayor cantidad de puntos posible para que no se nos haga pesado la pelea de abajo del descenso. Recuerdo después del partido con San Martín de San Juan, un primer tiempo con muchas dudas, con algo de fortuna, y el gallego decía, se notó el nerviosismo. Se ha hablado justamente para cuando les toque volver a jugar en Alberti, no jugar al ritmo de la gente, la ansiedad, o bueno, con tres fines de semana con alegría, porque pasó lo de Copa Argentina y hubo dos triunfos por el torneo local, ya no hay nerviosismo y están con más confianza en lo futbolístico, Erick. Sí, creo que la gente por ahí se impacienta cuando no ve los resultados que quieren, y más con el primer partido en Alberti. Por ahí nos contagiamos un poco con la impaciencia, queríamos jugar siempre para adelante. Este partido tuvimos muy en preciso. También tuvimos un poco de suerte, pero en el mismo tiempo salimos a sofocar a rival, y por suerte vino el gol rápido, y después tuvimos firme atrás. Lógicamente que más allá de todo nos enfrentamos a dos rivales directos, y le ganamos a San Martín, San Juan y Argentino, y ahora viene otro rival directo y esperemos seguir ganando. Erick, bueno, recién mencionabas que junto a Hansel Rojas, bueno, les tocó llegar y meterse a un equipo que ya prácticamente estaba armado. ¿Cómo es la relación con Lema? Porque antes de tu llegada era uno de los defensores apuntados, incluso criticado, y en los últimos partidos, bueno, por lo menos con San Juan no le hicieron goles, tuvo participación en las dos jugadas, es cierto que es una cuestión ofensiva, ¿no? Pero fue una de las figuras del último partido. ¿Cómo es la relación de Lema con Lema justamente tan importante que es entre los dos agueros, el tema de la charla, y bueno, ¿cómo es la relación justamente en estos partidos? Sí, yo a Lema lo conozco de Tigre, lo tuve de compañero allá, es un jugador muy importante para nosotros, es un referente, hace varios años estaba acá en el club y él más que nada entiende lo que es el grano. Estos partidos se han destacado muchísimo, es un gran defensor y no dudo de su proyección. Lo entiendo bien, con Cristian cada partido me siento más cómodo y esperemos seguir ganando para seguir mejorando cosas. Lógicamente, pero nada, si seguimos ganando, no hay problema. ¿Qué habría que mejorar en el aspecto colectivo, de acuerdo a los dos partidos que has estado presente? Sí, un poco más de movilidad cuando tenemos la pelota, para encontrar espacios, cuando el grano se mueve, hay espacios y trata bien la pelota. Después por ahí, debe mejorar ahí cuando estamos atacando, es difícil marcar un ataque porque defendemos muy poca gente, pero nada, creo que vamos haciendo los partidos y cada vez nos vamos sintiéndonos mejor y conociéndonos más y esperemos que el viernes haga todo bien para que sigamos ganando. Lo sumamos a Pablo Campo. Pablito, ¿alguna pregunta para Erick Odoy? Primero nos salgo cómo andás, Erick, y después, bueno, el cambio de esquema del otro día favoreció sin duda a Belgrano, pues con las líneas un poco más juntas se hace menos complicado jugar. Me parece que es un poco lo que viene de aquí en adelante, ¿no? La movilidad de los delanteros o de la mitad de la cancha para adelante y ustedes más cerquita de los volantes como para no tener tantas zozobras, ¿verdad? Sí, sí, por ahí el partido se dio así. Nosotros queríamos tener un poco más la pelota. El argentino salió muy bien jugando de fútbol. A los 20 minutos después que le convertimos el gol se cayeron. Así que, nada, tuvimos las pocas posibilidades que tuvimos. Fueron adentro. Nada, intentamos jugar un poco. Por ahí la cancha chiquita nos perjudicó un poco. No estábamos acostumbrados. Y en Alberti creo que no vamos a ser fuertes porque entrenamos, conocemos la cancha y es una cancha linda y por ahí nos sentimos cómodos. Eric, plantel nuevo, compañeros nuevos. ¿Cuál compañero te llamó la atención en lo futbolístico? Sí. No, la mayoría juega bien. Juega tanto de jugar al fútbol y tiene un buen pie. Me sorprendí que hay muy buen pie en el mitad de la cancha y en lo delantero. Así que, nada, no puedo decir ninguna porque quedó mal. Hay material. Bueno, Eric, muchas gracias. Lo último, ya empezamos a acercarnos al Clásico. Va a haber una previa larga porque hay fecha FIFA en el medio. Se habla, ¿no? Ya se lo vamos a preguntar a Pablo Campos. Pero, ¿te gustaría jugarlo en Alberti? Sí. Todos queremos jugar en Alberti, creo. Por ahí en esa cancha, si le ganamos a ti, le vamos a empezar a ser fuerte. Es una cancha hermosa que está llena cada vez que jugamos. No entra más nadie, así que, nada, nos sentimos cómodos ahí. Y esperemos que el Clásico se juegue ahí. Bueno, la última, la última, ya en serio. ¿Se grita un gol ante Tigre? Obvio. No, no porque te lo goberto. Bueno, Eric, muchas gracias. Un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Dale, un abrazo. Eric Codoy, el defensor de Belgrano. No.